Este año es uno de los más importantes para algunos artistas, ya que el 2015 será una fecha con multitud de discos muy esperados que poco a poco irán viendo la luz para disfrute de los fans. Repasamos algunos de los álbumes que están en camino y que sonarán sin cesar durante los próximos 12 meses. Adele se encuentra dentro de esta lista. El productor y líder de One Republic, Ryan Tedder, confirmaba que la cantante está perfilando su regreso cuatro años después del multivendido y multipremiado 21. Tres años después de la música no se toca Alejandro Sanz vuelve, pero poco se sabe sobre este lanzamiento, aunque ya tiene confirmadas algunas fechas de los conciertos. Después de las filtraciones de su nuevo disco, Madonna, que decidió publicar seis de las canciones que estarán en su próximo CD, nos ofrecerá por completo el disco, pero tendremos que esperar hasta el 10 de marzo, que será cuando llegue entero su nuevo álbum Rebel Heart. Rihanna siempre parece estar muy activa, al menos en las redes sociales, viajando por el mundo y disfrutando de la vida. De alguna forma inexplicable también saca tiempo para trabajar en nuevas canciones, que llegarán en forma de disco en este 2015, casi tres años después de Anapologetic. Coldplay es otro grupo que está metido de lleno en la elaboración de su nuevo CD, a pesar de haber publicado en abril del año pasado el anterior Ghost Stories, pero la banda se ha dado prisa e incluso ya tiene título de regreso a Heat Full of Dreams.